Pai de limón sin horno, sin huevos y además solo tendrán que esperar una hora para que se ponga duro. Necesitarán una taza y media de leche condensada, le echan media taza de jugo de limón y le dan merequetengue del sabroso. La mezcla comenzará a espesar así que no se asusten. Ahora en su olla luchona echan medio litro de leche y 5 cucharadas de maicena o fécula de maíz. Así es, la maicena es lo que ayudará a que nuestro pai se ponga duro rápido. Esta hermosura tiene más uso que ustedes en un domingo por la tarde. Ahora esto lo llevan a la cocina a fuego medio hasta que espese. No dejen de batir para que no se les queme. Cuando ya está así en esta misma mezcla, echan la leche condensada con el limón y baten con ganas, que todo se una muy bien. En un molde echarán un poco de la mezcla y luego galletas. Yo estoy usando galletas María pero pueden usarlas de su preferencia. Les alcanzará para unas 3 capas. Y listo, lo llevan a la nevera. Y en una hora aproximadamente estará más duro y frío que el corazón de tu ex.